Vámonos señores, damitos y caballeros Vamos a entregarles el tema que nos dice Vamos a entregarles con organito Vamos a entregarles esta cumbia bien perrona Esta cumbia Que nace en los estudios Carrera Vamos a darle la cumbia La cumbia con organitos Vamos a invitarle a bailar a toda la gente que nos acompaña En este programa vamos a bailar el tema que nos dice La cumbia de los organitos Vamos a bailar Que bonita rola Hoy nomás que el tema está sabroso Vamos a bailar ese tema chingón, chingón, chingón señores Toda la gente de San Andrés El que viene cada mes Sonido, vámonos Carrusel, el papi chulo Sabor Ya nos acompañan Carlitos A Inés de Álvarez Ándale Ya llegó Lucero Esta noche está Nueva York ¿Qué tal más hoy? ¿Qué tal? Bueno Para los perros Mario Sánchez ¡Órale! Toda la familia de Lorenzo Torres Torres Vamos con la cumbia La cumbia de los órganos Con organitos mamá Baila papi Pero díganles con quién es El papi Qué sabroso, qué sabroso Gocha, gocha, gocha Chata, gocha Pásenla Bien el sabor Muy bien de los organitos señores Ya nos acompañan carlitos y Lázaro para Silvia Hola familia Velázquez Ahí estamos los abuelitos y el destacado Mararón Lorenzo Angélica Hernández ¿Con quién? El, 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 el papi, papi chulo Papacito chulo Y el hijazo de mi vidaza señores Baila papi Pásenla Qué bonita cumbia Pásenla Siempre, por siempre ¿Con quién? ¿Con quién? El, el, el papi, papi chulo Ellos son los chulatones Como la gente de San Andresito en el mar Tiene que sabor Tiene que sabor Pásenla Cumbia Para todos los mañadores Vamos a ganarle sabor al sabor Toda la familia Torres Siempre en carrusel Ajá Algo de Dorrigo a tomar señores Con mucho gusto Ya viene Para la señorita Leslie Qué bonito baila Leslie Toda la gente de Nueva York Ay caramba Ay caramba Se va la rola Cumbia con organitos Tema nuevo, disco nuevo Vente más cabrón Báilalo Por siempre Toda la copina Rivera Yeah Yeah Ándale para María Llancio Ajá Guau Sonido carrusel Sonido carrusel Sonido carrusel Carrusel